Hola, este es un video especial donde haremos un repaso de los temas y sucesos más importantes de los capítulos 2 al 4 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Repasemos. Lo más llamativo de los capítulos 2, 3 y 4 es la naturaleza existencialista y autorreferencial de la reciente composición de Cervantes, que llega a tal punto que incluso Sancho se confunde tanto que tiene que tomar un descanso cuando le empieza a doler el estómago. En primer lugar, Sancho informa que los miembros de todas las castas sociales critican a Don Quijote. Luego se refiere a la noticia sorprendente de que un libro se ha escrito sobre sus aventuras. Esto es bastante inquietante y la idea de que el autor sea moro es demasiado para digerir. Cuando Sansón Carrasco llega, las cosas se complican aún más, ya que él ha estado leyendo el libro en cuestión. Además, parece que hay errores graves en la narración. ¿Merece Lucinea el título de Doña? Es adecuado el cuento interpolado de El Curioso Impertinente. ¿Y qué decir del asno intermitente de Sancho y el dinero que parece haber robado de la maleta en la Sierra Morena? En un momento dado, Don Quijote declara que su propio autor debe ser incompetente e ignorante. Lo más sorprendente de todo es que Carrasco sugiere que todos estos supuestos errores en realidad podrían ser marcas de belleza. Por su parte, observemos cómo el carácter moral de Sancho es el verdadero problema. Toma las preguntas de Carrasco como una afrenta personal y se pone a la defensiva. Observemos también cómo Sancho insiste dos veces en su pureza étnica. Se queja múltiples veces de los abusos de Don Quijote y reitera su interés en gobernar su isla. Cervantes hace lo que quiere con nosotros, sus lectores. Y si los rebuznos de Rocinante son una indicación, estamos en vísperas de un maravilloso viaje a Zaragoza. Muy bien, hasta aquí el resumen de los capítulos 2 al 4 del libro. No te pierdas el próximo vídeo de nuestro curso Descubre Don Quijote de la Mancha. No te pierdas las aventuras del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más vídeos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Pante. ¡Gracias por ver el video!